Atención, atención, se aproxima una noticia importante para ti y esta noticia tiene que ver en tu momento, tiene que ver contigo, con tu familia, con tu pareja, así que quédate aquí para que lo puedas descubrir. Es una tirada muy especial que la voy a hacer enfocada prácticamente es en lo que está por venir a tu vida. Lo único que tienes que hacer mis amores es descubrir exactamente qué es lo que trae para ti, qué trae, qué viene y por qué me salió este video. No importa si eres nuevo o eres una persona que siempre no se pierde por nada del mundo los mensajitos del día. Mis amores, empezamos de una vez a descubrir. Ustedes van a tomar este mensaje como algo positivo, sí? Y eso positivo usted lo va a decretar, lo va a afirmar porque yo estoy segura que lo que va a salir aquí son bendiciones, ¿verdad que sí? De todas maneras, si eres primera vez y te salió este video y te dio curiosidad, ¿qué es lo que te voy a decir? Pues simplemente pues dame un apoyo. Dime de dónde eres y qué te gustaría que te dijera el día de hoy. En qué, o sea, en qué quieres que me enfoque en la tirada? ¿Quieres que me enfoque en el amor, en la parte laboral, en la familia, en la parte financiera? Ustedes nada más me dicen en qué quiere que yo me enfoque, ¿ok? Bien, continuamos entonces en este caso. Iniciamos acá con la primera y aquí claramente está hablando de situaciones que tienen que ver con la parte familiar. Dice que ahí te van a hacer una invitación a una fiesta, a un matrimonio. A partir de este momento dice que no la puedes rechazar por nada. Claramente también dice que capaz tengas que ver que te vayan a proponer a ti casarse o te vayan a proponer vivir juntos. O quizás no es necesario decir, ¿sabes qué? Vamos a casarnos. Simplemente te van a proponer hacer vida junto a esa persona. Aquí habla también de que te enfoques un poco y que te concentres porque últimamente te has desconcentrado mucho en la parte, vamos a decir, laboral. Por ahí también veo un anuncio que tiene que ver con embarazo porque aquí le está saliendo nada más y nada menos que la emperatriz. La emperatriz representa lo que es la madurez y la inteligencia y ella es portadora de buenas noticias, portadora de buenas etapas, de buen equilibrio, de buenos momentos. Es también una carta donde dice que no olvides de dónde vienes. Viene también algo relacionado de que hay una persona de la familia que te va a pedir apoyo, te va a pedir ayuda y claramente en el amor dice que la persona puede que reciba una noticia que te va a decepcionar. O capaz ahorita en este momento, si ves este video, lo más seguro es que te sientes un poco decepcionado por algo. Dice que no tienes que estar confundido por las cosas, que todas las cosas que estás viviendo es parte de un aprendizaje. Dice que también vas a tener un posible viaje. Ese viaje también está relacionado con algo nuevo en tu vida y por supuesto habla de un viaje que viene una persona a verte de muy lejos y de otras tierras. Algo curioso también es que recientemente se te alejó una persona que te dejó una marca o te dejó como una huella donde dices oye, sabes que todavía te extraño, todavía te quiero. Pero claramente esta persona está en tu vida y va a regresar próximamente y va a regresar es porque quiere algo de ti. Dice que esta persona no te olvida. También veo acá de que a partir de este momento que la persona vea esto va a necesitar también entender por qué la persona especial se vuelve egoísta. Porque esa persona se vuelve egoísta contigo si tú siempre le has aportado felicidad, le has aportado firmeza. La justicia está refiriéndose a noticias que tengan que ver con documentos o cosas legales. Habla también de que tienes los caminos abiertos. Dice que en la parte financiera habla de un familiar que está pasando por una crisis y dice que tú le vas a dar apoyo. Aquellas personas que se alejaron de tu vida menos de tres meses va a regresar en este mes y te va a pedir perdón. Dice que es el buen momento para iniciar una nueva relación, un nuevo empleo. Y también dice que es buen momento para que empieces a arreglar tus, vamos a decir, tus asuntos laborales. Aquí también está hablando de que algunas personas que me están escuchando se han sentido con una energía muy baja, se han bloqueado mucho. Pareciera que en cierta manera han estado dándole como mucha negatividad alrededor. Pareciera que hay un chisme, hay un enredo. Dice también que te cuides de brujería, de malicia. Dice que le prestes atención a los sueños. Dice también que por ahí hay una persona que tiene pareja que se va a acercar a ti porque tiene un interés. Tienes que ser muy cuidadoso porque esa persona viene a ti, es por un interés y el interés es dormir contigo y ya solamente aventura. Alguien que me está escuchando dice que puede que tenga alguna ansiedad, angustia por saber algo. En cierta manera dice que hay una persona que está enamorada de usted, pero que usted rechaza. Uy, ¿quién es? ¿Quién es? Y dice también por acá que en cierta manera el sumo sacerdote representa la parte espiritual. Esa parte espiritual indica acá de que tienes que mandarle a hacer misa a un guía, a un santo, también mandarle a hacer misa a un antepasado o un familiar que está en el plano del cielo. Dice que estás en la espera de un mensaje, dice que lo vas a recibir en el transcurso de las 48 horas. Claramente también indica acá de que viene también un cierre de un ciclo. Dice que la persona va a cerrar ciclo con alguien. Esto es súper interesante porque también dice que tú mismo te estás bloqueando con tantos pensamientos negativos y que en cierta manera a veces no sabes cómo sobrellevarlo. Que te cuide de una persona de piel oscura, cabello ondulado y corto porque esta persona no te quiere ver bien y dice que te va a dejar mal delante de alguien. En los próximos siete días vas a descubrir una verdad. Alguien te estaba ocultando algo y claramente ya como que lo sospechabas, pero en cierta manera lo vas a saber. Dice que vas a recibir una noticia fuerte sobre un familiar. El loco representa la aventura. Si estás ahorita en un proceso del amor, hay una persona que está en tu vida, pero va a estar es por un momento negativo. Diría yo que es pura de un ciclo y ya no se le ve claramente que quiera hacer algo nuevo. Y la última carta pues está diciendo que usted le va a venir una persona del pasado que va a querer reconquistarte, va a querer regresar y quiere estar contigo. Ahora bien, el consejo del día de hoy, porque no crea, no crea que saque todo el tarot. Si pensaste que saque todo el tarot, no mi amor, aquí quedó todo el tarot. Lo único es que te digo es que lo único que vas a agarrar aquí es lo que resuene contigo. Vamos a elegir entonces el consejito final y lo único que tienes que hacer es elegir una de estas tres cartas. Vas a elegir uno, dos o tres y empezamos con la primera. Dice que está relacionado con la parte material. Vas a recibir un regalo y dice que te prepares porque vienen caminos abiertos. Te van a felicitar y vas a tener prosperidad para hacer algunas adquisición de bienes. Eso está importante. Consejo número dos. Habla de un personaje que te desea y quiere estar contigo pasionalmente. Pero debe ser cuidadoso porque esta persona tiene solamente interés, no busca estabilidad. Si en este caso estuviese soltero o soltera, pues indica también de que no te involucres en triángulos amorosos. Y con respecto a la parte laboral, dice que va a ser una persona que te va a querer aportar y ayudar, pero a cambio de otra cosa. La tercera indica acá de que habla de una persona que pudiese estar molesta contigo y que va a crear un poquito de chisme, enredos e inestabilidad. Así que mis amores, los consejos están más que claros. Yo espero que usted lo haya tomado en claro. Por favor, no te pierdas por nada del mundo los mensajes que les doy todos los días. Para mí es muy importante el apoyo y las bendiciones que puedan darme. Muchísimas gracias a todos por la sintonía y nos vemos próximamente. Te mando un saludo y me voy a quedar aquí para sacarle una carta a las primeras personas que apoyan el contenido y comparten este video. Te quiero mucho. Gracias.